Hola, ahora empiezo riéndome. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si me podéis ir saludando. Veo gente ya conectada en Instagram, ya sabéis que ahora estoy haciendo las retransmisiones en directo desde Instagram y Facebook y mi intención es empezar también en breve también a través de YouTube, así, bueno, llega por todos los medios. Vale, Ana, Pato, Pato Romay, se ha unido. Hola, Pato, ¿cuántos años? Vale, hola, hola, decidme si me veis y me escucháis bien, también por aquí por Facebook, que veo que estáis conectados, pero no veo de momento sus comentarios. Lucía me dice, estás radiante, gracias, Lucía. Un besito. Vale, hola, hola, Juani, hola, se llama. Peter B me dice, hola, ¿qué tal? Muy bien. Pato dice, hermosa, qué lindo verte. Sí, Pato, igualmente. Greenbody, hola, un beso desde Miami. Miami, creo que voy a venir en abril, si todo va bien y me lo puedo organizar, voy a estar como 17 días por ahí, por Miami, así que me apetece muchísimo. Vale, hola, vale, a ver, por aquí, Cristina me dice, hola desde Sabadell, te veo y te escucho perfecto, vale, se ve y se ve bien, Yolanda me dice, hola, Andrea desde Barcelona, hola, Yolanda, hola, Mon, encantada. Vale, perfecto, qué bien, me encanta esto de poder hablar con vosotros, interactuar, también estáis viendo ya que me estoy aficionando más a los Instagram Stories para poder comunicarme más con vosotros, enseñaros más, bueno, partes de mi día a día que os pueden ser útiles, ¿no? Hola desde Lampurdá, hola, desde Lampurdá, qué bonito. Hola desde León, desde México, me encantan tus vídeos, muchas gracias, Lourdes. Hola desde Argentina, me dices, Susana, hola, Susana, a ver si también para 2018 voy a México y a Argentina, que me apetece mucho, si me queréis decir en comentario qué época es mejor venir, que no sea abrir, que en teoría me voy a Miami. Vale, perfecto, hola desde Girona, hola desde Zarrasa, saludos desde Veracruz, me dice Cristina de la Luz, desde México, qué bien, me encanta que hay gente de todas partes, con mis ganas de viajar que tengo, cada vez tengo más. Vale, perfecto. Que me llamo y me dice, Amarillo, que te pillo. Sí, estuve en Londres el otro día y no pude evitar comprarme este jersey tan bonito. Vale, perfecto. No sé si habéis podido leer el último artículo, el que os he compartido o compartí ayer, de los cinco consejos para empezar a amar tu cuerpo. No sé si me queréis decir qué os ha parecido, cuál de los cinco consejos os ha resonado más, que si queréis, bueno, lo puedo compartir un momento también. Uno de los consejos era, bueno, ponernos las gafas de la curiosidad, ¿no? A la hora de mirar nuestro cuerpo. Podemos mirarnos nuestro cuerpo con una lupa, ¿no? De intentar buscar todos los efectos que tenemos y todo lo que tenemos que perfeccionar, ¿no? Y además con todos los mensajes que nos bombardean, ¿no? De que si la flacidez, que si ahora tener un cuerpo muy fit, muy perfecto, muy tonificado, la celulitis, el pecho que no caiga, ¿no? Es como, todo el día tenemos como mensajes de que realmente como que nuestro cuerpo es moldeable, que podemos conseguir un cuerpo más perfecto, más fit, más tonificado, más delgado, más esbelto, más bello, ¿no? Y si nos ponemos a vernos a nosotros mismos con esos pensamientos, con esa mirada desde el juicio, desde la crítica, nunca vamos a conseguir amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y un poco lo que os decía en el primer consejo es ponernos las gafas de la curiosidad, que también podríamos decirle como ponernos las gafas de la amabilidad, las gafas de la compasión y de la amabilidad, ¿no? Que va un poquito también ligado con otro de los puntos, ¿no? Que es vernos a nosotros, ver nuestro cuerpo como veríamos el cuerpo también de una amiga, ¿no? Que muchas veces nos decimos cosas a nosotras mismas o a nosotros mismos que nunca le diríamos a una amiga, ¿no? Si una amiga nos viene un día y nos dice qué culo tan feo tengo o no me gustó porque tengo más celulitis ahora que cuando tenía 20 años, pues no le diremos, sí, tienes razón y ya te vale y haz algo, ya está bien, esto no debería estar aquí, ¿no? No, seremos amables porque la amamos y la queremos mucho más allá de su aspecto físico, ¿no? De si tiene más o menos calorías, hay más o menos peso, más o menos celulitis o más o menos estrías, ¿no? Y un poquito pues es esto, ¿no? Vernos a nosotros mismos como si fuéramos como nuestra mejor amiga, ¿no? A la que más queremos y más amamos. Luego también un poquito otro consejo que os daba es como no identificarnos con estos pensamientos porque evidentemente que pueden surgir en algún momento un pensamiento al ver a alguien en Instagram que tiene un cuerpo pues no sé, que ya ha conseguido la tonificación pues deseada para ti, ¿no? Y puedes estar comparándote, ¿no? Y decir, ay pues yo debería o tendría que haber hecho esto o me gusta más su cuerpo, etcétera, ¿no? Cosas que nos podemos decir y mensajes que nos podemos decir, ¿no? De culpabilidad o de exigencia, ¿no? Y bueno, puede ser que nos ocurra, ¿no? Pero al menos como no identificarnos con estos pensamientos, saber ver qué pasa, ¿no? Pero no creernos que somos esos pensamientos y quedarnos allí como enganchados, ¿no? A eso, decir, ay mira, pues esas gafas de la curiosidad. Qué curioso que aún y trabajándome la autoestima, aún y trabajándome el amor hace mi poder coitar, hoy me ha venido este pensamiento de decir, ostras, Nuria, pues hace tiempo que querías hacer más deporte y aún no lo has conseguido. Y esta persona pues parece que ya lo he conseguido. Pues bueno, verlo como también, como un reto, pero como algo bonito, ¿no? Una ocasión para machacarse a uno mismo o para decirse cosas feas, ¿vale? Y si vienen esas cosas feas, tampoco enfadarse, aceptarlas, pero no identificarnos con esas cosas feas, ¿no? Eso es como meditar, ¿no? En realidad. Luego otro punto que también nos compartía en el artículo es, por supuesto, ¿no? Comer alimentos que te nutren de verdad, que te dan alegría, que te dan salud, que te dan buen humor, ¿no? Porque, bueno, es por supuesto, ¿no? Que estos alimentos pues te harán estar más alegre, te harán estar más confiada, estarás con más autoestima, con más energía y proactividad para hacer las cosas que quieras hacer. Y eso en el fondo va a repercutir en cómo te miras a ti misma y a nivel interno y también a nivel externo, ¿no? Y el otro punto era, pues, para mí, que a veces un día una chica me preguntaba, ¿no? A raíz de, está sufriendo un trastorno de alimentación en estos momentos, ¿no? Y me preguntaba un día que cómo había conseguido aceptar mi cuerpo o amar mi cuerpo, ¿no? Y aparte de todo lo que ya, de los cuatro consejos que ya os he dado, hay algo que me cuesta como más explicar, pero era como lo intentaba explicar y ahora os intento explicar a vosotras, que yo, no sé, dejé de ver mi cuerpo como algo moldeable, dejé de ver mi cuerpo como algo simplemente, algo físico que yo pudiera modificar o hacer más bonito o, no sé, o estropear o mejorar, ¿no? Simplemente, no sé, es como que empecé a verlo como una herramienta, como algo que se me ha dado que está a mi servicio para un propósito mucho más grande, ¿no? Un día no lo veo, no sé, no es que no me mire al espejo, porque sí que me miro al espejo y me he estado mirando al espejo para poder arreglarme, ¿no? Pero maquillarme y ponerlo bonita para el Facebook Live, ¿no? Para no ir en pijama o más de estar por casa como muchas veces estoy cuando estoy trabajando desde casa, ¿no? Y me miro al espejo, por supuesto, ¿no? Para ver, pues, si me estoy haciendo el flequillo bien, etcétera, ¿no? Pero yo me miro pensando con esos pensamientos de, ay, tus ojos o, ay, tu nariz, como me pasaba, ¿no? Hace años, sino que mientras me veo, no sé, me digo cosas bonitas o me proyecto cosas bonitas o me miro y pienso, ay, qué bien, ¿no? Que ahora tienes estos proyectos o qué bien que ahora te mudas de casa y me imagino, pues, todo lo que voy a hacer en esa nueva casa, en ese nuevo entorno, todo lo bonito y nuevo que me espera y, no sé, es como, sí, claro que me miro al espejo y claro que veo mis ojos y veo mi nariz, tal, pero ya no me la miro juzgándomela o pensando, ay, cómo tienes la nariz, ah, hoy, cómo tienes tal, no, me veo, me veo físicamente, pero me veo lo de dentro, no sé, es como que voy más allá, ha cambiado mi foco, no está puesto en el físico, en si tengo los hombros más o menos pequeños o más o menos pecho o más o menos celulitis, digamos, ¿no? Por supuesto que lo veo, por supuesto que hay cosas que digo, vale, Nuria, pues, has estado un tiempo que estuviste mala y ahora te apetece y tienes ya la energía como para ser fuerte y volverte a sentir como con más fuerza y mejor, ¿no? Pero ya está, no va más allá, no es una excusa para maltratarme o castigarme o machacarme con mis pensamientos, ¿vale? A raíz de escribir este artículo pensé, bueno, pues en el Facebook Live podemos hablar de rutinas de bienestar que nos sirven como para amarnos cada día más, ¿no? Pues qué cosas podemos hacer en nuestro día a día para esto, ¿no? Para poder amarnos más, para estar mejor con nosotros mismos, para ser más felices y para sentir, bueno, cada día, pues, que estamos bien, que estamos en paz y que estamos contentos con nuestra vida, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando digo rutinas, no me refiero a rutinas de decir, pues, cada día me levanto a las 8, de 8 a 8 y 5 hago esto, de 8 y 5 a 8 y cuarto hacemos lo otro, etcétera. No, porque yo, no sé, no es el estilo de vida que llevo, ¿no? Quizás hace un tiempo que sí, que siempre como que intentaba buscar esas rutinas y fijarlas y pensaba, en cuanto encuentres la rutina perfecta, la fijarás, la establecerás y ya será tu rutina para siempre, ¿no? Y no, está muy lejos de la realidad. Mis días son cada día diferentes, mis semanas son cada día diferentes, la vida constantemente me está sorprendiendo con nuevos retos o con nuevos cambios y estoy como en un constante readaptándome a las situaciones, ¿no? Pero sí que hay cosas en mi día a día que tengo o que quiero incorporar, porque a veces, pues, por estos cambios, pues, las pierdes porque son fáciles de incorporar y, pero que sé que las quiero incorporar porque me dan ese bienestar, porque me ayudan a amarme más, porque me ayudan a estar mejor conmigo misma, ¿no? Una de, evidentemente ya sabéis la alimentación, que para mí es súper importante, creo muchísimo que la manera en la que comes afecta a tu estado emocional, a tu estado mental, a tu espiritualidad, a cómo te conectas contigo mismo, cómo te relacionas con los demás y cómo te relacionas contigo. Y ya sabéis para mí qué tipo de alimentación es, ¿no? Es una alimentación basada en plantas, en alimentos procesados y sin refinados. Para mí es una herramienta que tenemos de cuidado personal, de bienestar, que la tenemos muy a mano y que la podemos hacer tres veces al día. Tres veces al día nos podemos dar bienestar y nos podemos dar amor. O tres veces al día nos podemos dar desamor, malestar y dañar, digamos, nuestra salud, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Salud, entendiéndola a un nivel holístico. Pero luego, pues hay otras cosas, ¿no? Para mí, cada vez conecto más con la idea de buscar el placer en la vida, ¿no? También quizás porque yo soy una persona como muy responsable, que toda mi vida he estado como muy enfocada, muy desconectada del placer, muy desconectada de darme mimos, del deseo, de lo que yo realmente quería más allá de ser una mujer productiva, de cumplir con mis deberes, de hacer perfecto mi trabajo. Siempre estaba como enfocada a esto, ¿no? A hacer como todo de una manera muy responsable, muy exigente y demás, ¿no? Y supongo que por los años o te vas cumpliendo, digamos, con tus objetivos, vas cumpliendo con las responsabilidades, has hecho ya mucho lo que te toca. Y me estoy dando cuenta de que en la vida hay algo muy importante que es darse placer, ¿no? Y que para cada uno el placer será una cosa diferente, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, se me ocurre que rutinas de bienestar personal dentro del placer pueden ser estar en contacto con la naturaleza, no sé, a mí me encanta cantar, pues ir a clases de canto, me gusta bailar, me gusta hacer zumba, pues ir a clases de zumba, cuidar mi cuerpo haciendo pilates o haciendo otro tipo de ejercicio, el placer de, no sé, de estar con la pareja por las noches viendo una película, el placer de simplemente poder pasear un rato, el placer de estar en contacto con amigos que hace tiempo que, no sé, en mi caso, ¿no? Que he podido descuidar, el placer de viajar, como os he comentado antes, ¿no? Que estoy conectando mucho con este deseo y darme este placer, ¿no? Porque una cosa es el deseo que tenemos, pero en mi vida yo he sido como muy castradora de mi deseo, ¿no? Era como, ay sí, me apetece esto, deseo esto, pero eso cuando me podía conectar con el deseo, ¿no? Y muchas veces no podía. Y cuando pudiera, bueno, pero da igual, Nuria. Es como que a veces pensamos, bueno, da igual o ya lo haremos en otro momento o porque en el fondo creemos o que no es para nosotros o que no nos lo merecemos o que no toca, etcétera, ¿no? Y es como, bueno, no, pues realmente cuidarte y decir, sí, sí que me lo merezco, sí que me toca y la vida no solo es trabajar, ¿no? Y evidentemente podemos encontrar también el, yo he encontrado el placer en mi trabajo y en esto pues soy una afortunada, ¿no? Pero también considero que todo el mundo puede llevar a encontrar el placer en el trabajo, ya sea cambiando de trabajo, ya sea, no sé, reubicando cosas en el trabajo o no darle tanta importancia y equilibrar mucho más pues todas las otras áreas de la vida para que el trabajo, bueno, sí, sea más una mera pues trámite, digamos, cada uno, ¿no? En función de como sea, pero el placer, el placer de darte masaje, el placer de, no sé, de ir a pasear, de ir a nadar, de ir en bici, de quedar con los amigos, de lo que os he dicho, ¿no? De viajar, de prepararte, no sé, una infusión calentita cuando te apetece y yo a veces pensaba, ay, ahora me apetece una infusión, pero no, da igual, seguir trabajando, ¿no? Pues no, porque luego cuando no encontramos, cuando nos damos el placer en otras áreas de nuestra vida, en los abrazos, en el sexo, en estar con gente que queremos, en el viajar, etcétera, nos terminamos intentando dar el placer con la comida, ¿vale? Y ya sabemos qué puede pasar cuando solo ponemos todo nuestro placer en una sola cosa, ¿no? Es como que cobra demasiada importancia, luego un poco lo sabemos y tampoco nunca nos va a nutrir, de verdad, con lo cual siempre va a haber esa relación como de necesitar más, más, más y nuevamente pues el placer en alimentos adictivos, ¿no? Con azúcar, alimentos procesados, etcétera, ¿no? Con lo cual es mejor como repartir los efectos, ¿no? Repartir el deseo en no solo lo voy a poner en la comida. Y por supuesto que también, ¿no? Es tener placer con lo que comes también es muy importante porque sí, en el día a día comes cualquier cosa pensando que bueno, ya es suficiente porque es saludable, pero no cuando lo comes no notas un placer en el paladar, en disfrutarlo, pues tampoco nos sirve porque luego terminamos esto pues buscando el placer en alimentos como de sabor más fuerte o comiendo en exceso dulces, etcétera, ¿no? Con lo cual es buscar el placer en comida que nos guste de verdad, acorde a nuestras necesidades y luego esto repartir como el deseo, ¿no? Y el placer en diferentes áreas de nuestra vida. Para esto, no sé, puede ser muy útil porque a veces nos olvidamos, ¿no? No sé, es como que tenemos que reconectar con nuestra niña interior de esta manera o en ese momento antes de desconectarnos y empezar solo a trabajar o a solo cumplir o a solo estar por los niños o por la pareja o por el trabajo y abandonarse una misma, ¿no? Es decir, vale, ¿qué es lo que a mí me daba placer, qué es lo que a mí me gustaba, qué es lo que a mí me nutría, qué es lo que a mí me helenaba antes de llevar un estilo de vida en el que no tengo tiempo para nada y en el que me he abandonado, ¿no? Pues esto, ¿no? Decir, ah, pues, ostras, no sé, yo, por ejemplo, ahora he vuelto a conectar con esto y decir, ah, sí, o me apunté a clases de canto. O sea, ayer veía a una chica que había cantado, bueno, que cantaba y decía y me subió como todo un placer solo de ver cómo cantaba. Era que dije, no, esto lo tengo que viviría en primera persona, ¿no? Y rápidamente, pues, me puse a buscar sitios para poder cantar en el sitio donde me mudo, ¿no? Para decir, esto, quiero reconectar con esto porque me hacía muy feliz y, bueno, por motivos de trabajo, porque donde iba a clases de canto me caía como muy lejos, pues, deje de hacerlo porque no, antes es el deber, ¿no? No vas a ir los miércoles a mediodía a la otra punta de Barcelona, cuando era de hacer esto, ¿no? Era un momento de mucho trabajo, de mucha expansión y era como, no, no, ahora no puedes, ¿no? Pues, reconectar con eso y decir, ¿qué me he perdido mío por el camino? Que quiero recuperar, quiero recuperar los viajes, quiero recuperar el tiempo que pasaba con mi familia, el tiempo que pasaba con ciertas amigas, tengo que, no sé, volver a encontrar este contacto. Si nos gustaba salir de fiesta y ahora no queremos salir de fiesta porque estamos en un modo, pues, no sé, como más saludable, pues, intentar hacer como esas fiestas en un modo más saludable, pero es esto, ¿no? Mimarnos, no buscar rutinas fijas para mí, ¿eh? Establecidas, es decir, cada día voy a comer hasta ahora, cada día voy a, no sé, me levantaré, que sí que hay cosas, ¿no? De cada día me levanto, pues, te desperezas, pues, vas al baño, te lavas la lengua con el cepillo para las toxinas, luego te bebes un vaso de agua y, por supuesto, es el momento del día tan para mí maravilloso que me encanta, que es el momento en el que la casa duerme, ¿no? Y es el momento para mí, para desayunar, para ponerle toda la intención al día, ¿no? Que creo que también es una rutina de bienestar personal que para mí es muy clave. Levantarte a estar contigo misma y proyectar cómo quieres que sea ese día para ti, ¿no? Y visualizar todo lo bonito que va a ocurrir, ¿no? Decir, ah, pues, mira, hoy voy a tener Facebook Live, no he podido pensar esta mañana, hoy tendré tiempo para dedicarle a los nuevos estudios, tendré tiempo para poder estar haciendo una comida rica, que me apetece porque ayer la vi de una compañera que lo hacía, en Instagram Stories, yo la voy a replicar. Bueno, pues esto, ¿no? Proyectar, visualizar cómo será el día y ponerle toda la intención alegre y positiva de lo que va a ocurrir, ¿no? Porque luego, si durante el día algo se tuerce, pero nosotros hemos empezado con claridad y con ganas y con intención de que el día no se estropee, que el día sea bonito, pues vamos a gestionar mucho más rápido y decir, ostras, no, no, no me voy a enfadar ahora por esto y voy a estropear toda la alegría que tenía yo de este día tan bonito que tenía para adelante, ¿no? Para mí esto es como muy importante. Y bueno, para mí sería esto, ¿no? El resumen sería encontrar esas rutinas de alimentación básicas para estar bien, empezar el día visualizando cómo lo queremos, con alegría y esto, ¿no? Como seréis muy presentes y buscar el placer, buscar de darnos placer cada día en algo, ya sea para tener tiempo para meditar, para tener nuestro tiempo de ir al gimnasio, para tener nuestro tiempo de ir a bailar, de ir a cantar, de pasear con la pareja, etc., ¿no? Cada uno tiene que conectar, ¿no? Pero estos serían como mis consejos. No sé si queréis vosotros decir también, hacer alguna pregunta o decir también qué rutinas hacéis vosotros o qué cosas. Esta es cuando me habéis estado escuchando ahora, habéis reconectado y decir, ostras, sí, pues yo quiero darme placer con esto, ¿no? Esto que tengo tan olvidado y lo quiero recuperar, ¿no? Que me encantaría que termináramos el Facebook Live dentro de un rato, ¿no? Con que cada uno haya podido reconectar con un deseo, con algo que sabe que le va a dar placer, que le va a dar felicidad y que esto le va a ayudar a estar más feliz y amarse más, ¿no? Porque muchas veces el desamor hacia uno mismo viene por haberlos desconectados de quiénes somos, de lo que nos gusta hacer, porque empezamos como a reprochárnoslo, ¿no? Y claro, esto nos crea como un abajo de tu estima y un desamor, ¿no? Y cuando empiezas a conectar con lo que realmente quieres para ti, es como que te vuelves a sentir que te amas, ¿no? A ver, que tengo por ahí mensajes, que tengo un montón de mensajes. ¿Vale? ¿Y le miras cómo lo harías a tu mejor amiga? ¿Vale? Hola desde Almuñeca, ¿vale? Cristian me decía sí, leí el artículo, me parece excelente. Os lo he dejado también en la descripción del Facebook Live, el link para leer el artículo, ¿vale? Por si lo queréis leer, que no os lo perdáis. A mí el que me ha resonado más, el de las gafas de la curiosidad, pues siempre me miro con una lupa, me comparo, me machaco. Claro, Cristina, pues sí, eso de las gafas de la curiosidad me lo dijo hace cinco años cuando cambié como de vida, ¿no? Como me transformé y yo siempre iba también con una lupa así, ¿no? Como viendo todo lo que me faltaba por conseguir, como pensando que había desperdiciado toda mi vida, que tenía 30 años y que no había hecho como nada de provecho, como que, bueno, ¿no? Todos esos pensamientos negativos, ¿no? Que me estaba dando, ¿no? Y mi coche, que era un coche en realidad de trabajo, ¿no? No era un coche así, que me he encontrado emocional, ¿no? Además he enfocado temas de trabajo, Damas, que desde aquí los saludo, me dijo, Nuria, a partir de ahora ponte las gafas de la curiosidad, ¿vale? Cada vez que te venga un pensamiento de estos o un pensamiento negativo o decir, oh, no voy a conseguir trabajar aquí o tal, algo así, cámbialo, ¿no? Y de repente piensa, ay, qué curioso, ¿no? Que me haya venido este pensamiento y era, cada frase la empezaba con diciendo, ay, qué curioso, ¿no? ¿Qué tal? Y no sé, desde ese momento empecé a aplicar eso, no solo a temas de trabajo, es como que lo aplicaba todo, ¿no? Si empezaba a hacer una receta y me empezaba a agobiar pensando en cómo quedaría en lugar de disfrutarla, como habíamos quedado con él, con el slowdown, decía, ay, qué curioso, ¿no? Que me he vuelto a ir a pensar, ¿no? Cómo va a quedar la receta en lugar de disfrutarla. Porque si no, antes, en lugar de pensar, qué curioso, hubiese dicho, ay, Nuria, ya te vale, ¿no? Ya ya vuelves a estar pensando en cómo quedará. No, no puede ser, ¿vale? Entonces, es cambiar las frases o cuando nos vengan esos pensamientos, no identificarnos, saber detectarlos y pensar, ¿no? Y crear nosotros un pensamiento en ese momento y decir, qué curioso, ¿no? Y hacer como un redactado de curiosidad como de juego, ¿vale? Me dice Ingrid, somos muy crueles con nosotros mismos. Exacto, ¿vale? Con lo cual es empezar a ser más amables, más compasivos, más tolerantes con nosotros mismos, igual que lo somos con la gente que amamos y que nos rodea, ¿no? Sí, y muy exigentes, exacto. Es aprender también a ser menos exigentes con nosotros mismos y poner la exigencia, pues, en otras cosas en donde favorezca más, sea más constructiva la exigencia, ¿no? Como puede ser en nuestro trabajo, pero no en nuestro físico o en cómo somos a nivel corporal, por ejemplo. Vale, Silvia dice, eso el cognitivo lo entiende, pero el emocional va por otro camino. Vale, Silvia dice, la sociedad no ayuda y aunque es nuestra responsabilidad no caer en sus redes, no siempre es fácil. Exacto, ¿no? Yo siempre lo digo que estamos en una sociedad como muy enferma, ¿no? Y con lo cual tenemos que estar como, es bastante votado porque es como que estás todo el rato como en estado de alerta y decir, ay, no, no, por ahí no es, ¿no? Porque, claro, la sociedad te lleva a un tipo de inercias y de automatismos, ¿no? Y tienes que estar como diciendo, ostras, no, que por aquí no, por aquí no es por donde yo quiero ir, ¿no? Por aquí no es por donde yo quiero que vaya mi estilo de vida, voy a frenarlo, digamos, ¿no? Porque si no es muy fácil, si no tomamos conciencia, seguimos en un estado de letargo, de atormecimiento, es como es muy fácil dejarnos llevar por la masa, por la sociedad, ¿no? Por eso también la alimentación saludable te ayuda a estar como más despierto, a tomar más conciencia y a no dejarte arrastrar por toda la masa, digamos. Sariux me dice, hola, Nuria, me encantan tus transmisiones, saludos desde Veracruz, México, saludos, Sariux. Vale, Monce Arán dice, va por dentro y por fuera, si me lo dices por mí, muchas gracias. Raquel, hola desde Málaga, hola desde Jaén, esto lo repetís de nuevo, lo subís grabado, me he perdido al principio, acabo de conectar. Vale, Pilar, los Facebook Likes quedan, y el Instagram, el Instagram ya dura menos, pero el Facebook like queda en mi página de Facebook para siempre, y luego yo los que considero que son así más como para guardar en otro sitio, los bajo, bueno, los guardo y los subo también a mi canal de YouTube, ¿vale? Que podéis ir y suscribiros a mi canal de YouTube y en cuanto yo subo un vídeo, os mandan una notificación, ¿vale? Vale, Tamara me dice, ¿qué razón tienes, apegos y emociones que nos enganchen a ciertos alimentos por no obtenerlo de otra manera? Interesante este tema. Exacto, ¿no? Esto también es un tema del que he hablado también varias veces y podemos hablar en otros Facebook Likes, ¿no? Las finalidades que le buscamos a los alimentos que no le tocan a ellos, ¿no? Cuando lo buscamos en la alimentación descomprimir o sentir soporte emocional o sentirnos enraizados o sentirnos protegidos o sentirnos desestresados, ¿no? Le ponemos muchas cosas a la alimentación que no le tocan, ¿no? La alimentación nos tiene que nutrir, tiene que ser una herramienta para tener salud, tener calidad mental, estar alegre, estar atento, estar vitales y con alegría y buen humor, pero no deberíamos recurrir a la alimentación para todas estas cosas que en realidad las tenemos que buscar en otras partes, ¿vale? Esto ya lo pondré en algún artículo en el blog y luego también lo podemos hablar largo y tendido en algún Facebook Live, ¿vale? Porque es un tema que ya sabéis que me interesa mucho y del que me gusta hablar. Cristina dice, yo he empezado yoga y me va genial, estoy muy contenta, perfecto. Y lo que me gusta mucho es cocinar, aunque muchas veces me estreso con los preparativos para la semana. Vale, pues podrías ver, Cristina, también qué es lo que te estresa, si te puedes organizar de otra manera o si es porque te exiges demasiado o porque intentas abarcar demasiados ingredientes, si puedes hacer una cocina más simple, ¿vale? Ahora estoy también anunciando que en 15 días se terminan las inscripciones del programa Menuse. Si alguien quiere aprender a cocinar recetas súper fáciles, súper sencillas, en muy poco, muy poco rato vegana, sin lo tenéis sin azúcar, pues tenéis mi programa Menuse, que también lo tenéis en la descripción, ¿vale? En 15 días cerramos las inscripciones también. La IABRI dice, ¿cómo aplicas las rutinas en viaje? ¿Cuántos días son tan diferentes? Como comentabas, ¿cómo consigues que tener que improvisar no te afecten esos hábitos de bienestar? Claro, para mí, por ejemplo, improvisar ya es una rutina de bienestar y es algo que me gusta y el propio viaje en sí para mí ya es algo que me nutre muchísimo. No me importa para nada que en un viaje se rompan mis rutinas porque, como os decía, yo en mi día a día tampoco tengo unas rutinas establecidas. Por eso decía que cuando hablo de rutinas no me refiero a decir que siempre voy a comer hasta ahora, siempre tal, que por supuesto yo tengo unos hábitos de más o menos las horas en las que como, pero un día puedo cenar a las 7, otro día puedo cenar a las 8, otro día puedo cenar a las 8 y media, otro día a las 9, la comida un día puedo comer a las 12, un día a la 1, un día a las 2, ¿no? Y para mí el viajar también es un momento para fluir, para entregarme al hogar, con la gente que esté, no es para intentar seguir todo perfecto, digamos, o todo igual que hago en el día a día, porque para hacerlo todo igual que en el día a día ya me quedo en casa, ¿no? Para mí viajar es otra cosa. Sí, evidentemente que lo que busco cuando viajo, que ya me sale de natural, es que bueno, pues si una alimentación, aunque sea diferente que la que hago en casa, que ya os he estado compartiendo también en Instagram Stories, ¿no? Lo que estaba comiendo, por ejemplo, estos días en Londres, pues evidentemente quizás desayuno diferente, quizás desayuno en otros horarios, hago brunch que en mi casa no hago, hago, no sé, comidas diferentes o como más pizza, por ejemplo, que en casa no como, pero siempre dentro de un marco de alimentación basada en plantas, una alimentación sin procesado, sin azúcares, ¿vale? Y esto es, digamos, es lo que mantengo, ¿no? Y hasta ahí intento pues que haya placer en los viajes y esto es genial, porque en un viaje es todo, casi todo placer, ¿no? Porque para mí es como descubro sitios nuevos, conozco gente nueva, camino, ando, ¿no? Hemos calculado lo que hemos andado estos dos días, hemos estado en Londres, estos dos o tres, hemos andado como 50 kilómetros, bueno, yo creo que más de 50 kilómetros, ¿no? Y es como, guau, pues a mí esto me nutre muchísimo, ¿no? El pasear, que no puedo ir al gimnasio esos días, aunque pudiera ir si voy a un hotel que tenga gimnasio, ¿no? Para quien sea importante puedes buscar un hotel con un gimnasio, pero yo prefiero pasearlo, ¿no? Andar, que no estar encerrada en un gimnasio en un hotel de Londres, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, cada momento también, quizás en otro viaje sí que me apetece. Es como fluir, ¿no? Adaptarte, a mí me gusta adaptarme. Vale, Cristina dice, ¿y el tema de que ir donde comer no siempre es fácil? Sobre todo si vas con amigas que no siguen tu misma alimentación. Vale, yo siempre lo cuento, ¿no? Que mi pareja no sigue, pues, mi tipo de alimentación y nosotros viajamos juntos, no sé, comemos juntos, salimos juntos a comer y para mí no es ningún problema. Así que hay algo que decir, hombre, si a él le apeteciera ir a un sitio de comida rápida, fast food, que yo allí no comeré nada, pues se habla antes y ya está, ¿no? Pero dentro de los restaurantes convencionales siempre puede haber algo que yo pueda comer. Siempre lo explico, ¿no? Pues en mi canal de YouTube también tengo vídeos que hablo de esto, ¿no? Pero es tan simple para mí como hablar primero con el restaurante que vas a ir o en el momento que llegas en el restaurante pedir que estás en los tratamientos o que sigues en un tipo de dieta por intolerancia, es lo que sea, que quieres hablar con el chef o con el encargado para preguntar qué te pueden hacer. Yo me miro las cartas con gafas de curiosidad, ¿no? Decir, ah, pues si aquí tienen carne, ¿con qué deben servir de acompañamiento esta carne? Vale, pues si me la hacen con arroz, aunque no haya un plato de arroz en la carta y yo le puedo pedir que me haga un plato de arroz con verduras porque veo que en los platos de los comensales que tengo por el lado, pues su trozo de carne va acompañada de verduras y de patatas y de arroz, ¿no? Pues de esto me pido yo que me hagan un plato, ¿no? Al final es la actitud con la que tú quieras ir y porque muchas veces como que ponemos excusas o ponemos como, sí, excusas o decir, ah, es que es muy difícil porque mi entorno no me ayuda y tal. No, cuando tú tienes algo muy claro y lo quieres hacer, da igual el entorno. A veces sí que me ha podido pasar de ir a un restaurante y no te lo ponen nada fácil y dices, ostras, eres una vez cada mucho X, ¿no? El que me puedo como enfadar en un restaurante y decir, ay, y sí que me ha perdido alguna vez de pagar como dinero por cuatro verduritas mal hechas, pero bueno, es una vez, para mí yo encantado es estar con la persona que estás o estar en familia o estar en el viaje y, bueno, pues en ese caso, pues me aguanto un poco, ¿no? Y no pasa nada. Vale, González dice, difícil es el camino cuando las hormonas cambian y tu cuerpo también. El deporte me encantaba, ahora tengo artrosis de pie y desgaste de bolsas en columna, hombros. Solución bici eléctrica, algo así. Bueno, pues al final es esto, ¿no? Es un poco la actitud y buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Y la actitud con la que te lo tomes. Patricia dice, y ya le repites el restaurante. Exacto, si un restaurante, pues ya no me gusta como me han tratado la poca flexibilidad que tienen, pues ya está, lo repito y punto. Ya descubriré otros, ¿no? A ver, que tengo por aquí, por Instagram, que también me están diciendo cosas, eso es fundamental. Cuando tú tienes claro lo que quieres hacer es que para mí es básico, no sé, también por lo que he visto en mi historia personal, ¿no? Es decir, cuando a mí me vieron clara con mi propósito de los cambios, se le saltaron todos los miedos que podían tener de decir, ay, ostras, ahora mi hermana o mi hija me está diciendo que quiere hacer una alimentación energética, se está empezando a estudiar alimentación, cosas que no sabemos ni qué son, se está metiendo como, pensaba que me había metido en una secta, que me estaba obsesionando otra vez con la comida y no hubiese nunca hecho este cambio si hubiese sido por estos miedos, ¿no? Al final es como cuando tú lo tienes claro, la otra persona lo recibe, lo percibe, ¿vale? Y luego ya no se meten contigo, todo es mucho más fácil, ¿vale? Pero lo importante primero es la claridad interior, la claridad interna de uno mismo para poder reflejarlo en nuestros actos, en nuestra mirada, en nuestros comportamientos. Si dudamos, si no estamos seguros, si nos ponemos excusas, el otro lo va a notar, digamos, a ser carne de cañón para las risas, para los comentarios, para que se rían dudar, en realidad es su propia duda, ¿no? Vale, a ver si puedo ir así para atrás. Ahora dice, se trata de buscar momentos para cuidarnos, ya sea ir al gym, un curso de fotografía, me encanta la fotografía, yoga o quedar con una amiga, exacto. Y dice, ahora voy al gym por la mañana antes de llevar a mi hijo al cole y me va de maravilla. Hay que aprender a delegar en las parejas para nosotros poder hacer cosas para nosotros. Bueno, pues esto también, ¿no? Para la gente que tiene pareja, está casada, tiene pareja y tiene hijos, pues esto es, ¿no? Si en un momento notas como decir, ostras, pues necesitaría tener más tiempo para poder hacer cosas que me van a ayudar a estar mejor conmiga misma, pues poder hablarlo, ¿no? Y poder llegar a un acuerdo para decir, mira, en estos momentos de mi vida tengo estas necesidades, ¿no? Que para mí es algo también como muy importante de estar como continuamente en una actualización, actualización con lo mismo y actualización con nuestro entorno. Es decir, vale, pues hasta ahora me ha estado bien, no sé, como yo, vivir en esta casa que estoy ahora, pero ahora ya tengo otras necesidades. Pues no pasa nada, pues es poder desapegarte, ¿no? Y decir, pues bueno, pues me voy a otro sitio porque aquí sé que voy a alcanzar, pues, un mejor bienestar y voy a estar más contenta y todo va a ser mejor, ¿no? En estos momentos. Agradezco todo lo que me ha dado la casa actual o agradezco toda la situación que he vivido en mi familia hasta ahora, pero ahora tengo otras necesidades, me he conectado con mis deseos, sé que esto me va a dar placer, que esto me va a dar bienestar y lo comunico con amor e intentar buscando una solución que convenga a todos, ¿no? Y es importante ir actualizándose con esto, no quedarse, decir, ya no, ya está bien, ¿no? Como ya lo pedí o ya me estaba bien hace dos años esta situación y ya parece que ya no puedo pedirle cambiarla o conectarme con mi nuevo deseo, ¿no? Pues no, constantemente tenemos que ir reconectándonos con lo que sentimos, ¿vale? A ver, por aquí, vale, que ya decía que antes lo veía imposible, de acuerdo contigo, y me sirvo una hora y media para empezar, me encanta lo de las gafas de la curiosidad, me parece súper amable para con uno mismo, perfecto. Madrugar para hacer las cosas con calma es realmente fantástico, para empezar el día de otra manera. Sí, para mí es, entiendo que lo que os digo siempre, ¿no? La bioindividualidad, entiendo que para no todo el mundo es igual de importante, ¿no? Pero para mí sí, empezar el día con esa calma, a mí me encanta despertarme pronto y saber que durante una hora, dos horas o tres horas es como que nadie me va a decir nada, que voy a estar conmigo misma, es como un momento del día que es de los mejores para mí, ¿vale? Vale, yo también tengo esta sensación de tengo 30 años y no he conseguido nada. Pues esto, ¿no? En lugar de pensar y machacarte con este tema y pensar y te va, es como, vale, agradecer, la vida te ha querido así, ¿no? Abrazar, aceptarlo, ¿no? Y sobre todo la aceptación es lo que es, ¿no? Hasta ahora y qué puedo hacer para a partir de ahora hacer otra cosa, ¿no? Y empezar a andar otro nuevo camino. Vale, por aquí tengo, dice, a mí cuando has dicho lo de la rutina mañanera me ha encantado. Yo me levanto como media hora antes de salir de casa y voy a toda prisa y he dicho, guau, si yo hice esto. Sí, para mí es que empezar el día rápido y corriendo es como que te aseguro, es que todo el día vas a ir como estresada. Claro, el estrés afecta también a nuestras hormonas, afecta a nuestro metabolismo, afecta a la insulina y eso hace que vayamos todo el día como con más necesidad de comer, comiendo a 10 horas, comiendo mal, teniendo más hambre, al final esto comiendo cualquier cosa, eso también nos desconecta, nos hace estar mal y empezamos, yo siempre digo, como empiezas el día seguramente vas a acabar el día, ¿no? Con lo cual mejor empezarlo bien y así lo podrás acabar bien también. Vale, hacer unos pequeños regalos en el día a día, exacto, ¿no? Ahí Loretty, dice, ¿qué jersey? Lo compré con ella, ¿no? Un beso, guapa. Pues sí, para mí es darnos estos pequeños regalos, ¿no? Hay gente que para ella darse un regalo es ese momentito del té, de la infusión con su galletita, ¿no? Pues bueno, encontrar esa galletita saludable que nos da ese placer, ese momento, ¿no? Tan, no sé, tan de conexión con uno mismo, ¿no? El otro día veía un programa que hablaba sobre la felicidad y decía como que la felicidad puede ser la felicidad instantánea, de momentos del día que dices, ¡ay, qué momento tan feliz como me gusta! Y luego la felicidad que tienes como recuerdo, ¿no? Y me han entrevistado como a un hombre que es un presentador de radio y le hacían como apuntar en una libreta los momentos de felicidad que había tenido como del 1 al 10, ¿no? Y decía, pues cuando voy en coche hacia el trabajo, uno, o sea, nada, nada de felicidad, ¿no? Cuando tengo la reunión con todo mi equipo, cuatro, ¿no? Porque siempre hay, pues, tensión y decía, y luego después de la reunión en la que tengo mi, no sé, creo que decía mi café y mi trozo de chocolate, decía, pues, un 10, ¿no? Pues esos momentos es lo que, los que son como la felicidad, ¿no? Los que, los regalos, los placeres, que yo creo, pues, que hay que buscarlos, pues, intentar buscarlo en la alimentación, bueno, en la versión con más saludable, pues, si el chocolate puede ser cacao crudo de buena calidad, que nos guste, pues, perfecto. Si nos encanta el café, pues, que sea solo ese momento para no abusar del café, por ejemplo, ¿no? Y que no solo sean los momentos de placer, sea eso, ¿no? Él, por ejemplo, decía que también un momento de placer era luego por la tarde cuando se iba con los amigos a hacer squash, por ejemplo. Pues, bueno, pues, está bien no tener esos momentos de placer repartidos, porque si no, imaginaos ese periodista, ¿no? Si en esos momentos de placer todo lo que había apuntado era muy poca felicidad, ¿vale? Y puedes pasarte así años simplemente, pues, trabajando, yendo al trabajo, haciendo como las mismas rutinas, pero sin ningún tipo de felicidad, de placer, ¿vale? Gestionar el tiempo es lo más básico, aunque muchas veces cuesta visualizar y pasar a la acción. Ya, pero es importante pasar a la acción, ¿vale? Porque si no, nos quedamos con el run-run, con el run-run, con el debería, pero no lo he hecho y me gustaría. Si no, solo se quedan en intenciones. Hay que pasar de las intenciones a los propósitos, a las metas, a los retos, a los objetivos, ¿vale? Y por eso va muy bien apuntarlo, ¿vale? Apuntar lo que queremos, porque ya le estamos dando una acción, ya no es solo quedárnoslo aquí, estamos pasando realmente a la acción y escribiéndolo, ¿no? Y luego, pues, me lo he explicado ya varias veces, ¿no? De grandes objetivos que queremos hacer, ¿no? Y como ubicarnos en el tiempo, tenerlos claros, pero luego pequeños retos, pequeñas actividades, pequeñas metas para llegar a ese gran reto, a ese gran objetivo, ¿vale? Vale, por aquí me dice Ana, las rutinas son necesarias, lo que pasa es que queremos hacer tantas cosas que nos estresamos y no disfrutamos de nada y a veces lo más sencillo es hacer las cosas valorando lo que tenemos. Sí, es verdad, Ana, ¿no? Y me escribía una chica también que está haciendo mi programa online, Grasen, ¿no? Me decía, ostras, que no tengo tiempo y ahora voy agobiada porque voy a yoga, voy a pilates, etcétera, ¿no? Claro, me decía, bueno, el programa lo tendrás siempre, no hay ninguna prisa. Lo importante también es que puedas bajar ese ritmo y disfrutar mientras estés haciendo la clase de pilates o mientras estás haciendo la clase de yoga, ¿no? Pero es cierto que muchas veces empezamos a asumir como muchas cosas y luego no terminamos disfrutando nada porque es como, ay, debería estar haciendo esto, ay, me falta tiempo para lo otro, ¿no? Y quizás a veces es importante también, pues, aprender a soltar. De decir, vale, pues, dije que esto lo podía hacer, pero en realidad ahora veo que tengo unos límites, que no llevo a todo, ¿no? Pues, aprender a soltar es algo que me ha costado porque antes como que me sentía mal si soltaba porque pensaba, eres débil o no eres lo suficiente, escapado o has fallado, ¿no? Me sentía como frustrada y ahora es como, bueno, no. Pues, quizás en ese momento te apetecía, dijiste que sí a eso, pero la realidad es que ahora no puedes, ¿no? Y aprender esto también para mí fue el roto y estoy segura que es el reto de muchas de vosotras, ¿no? Decir, ostras, pues, sí, quise asumir de hacer esto con mi familia, de llevar los niños aquí, de aprender a cocinar ahora con este programa, de hacerlo otro, hacerlo otro. Pero, ostras, de repente esto que es demasiado para mí, pues, poder parar y decir, pues, mira, no puedo con todo, ¿no? Y aprender a soltar. María José me dice, hola, Nuria, encantada de escucharte. Yo ahora he quedado este paso de cambiar de ciudad, como ya sabes, sí. Llevo unos días que me siento que tengo 36 años y aún he encontrado mi camino y además me estoy viendo como nunca me he visto con la piel mal, como más vieja y me alienta mucho escucharte como siempre. Gracias. Ya, es lo que he hablado, ¿no, María José? Que es como que parece también que es como que a qué tenemos que haber llegado ya los 36 años, ¿no? Parece que siempre hay como que hay una meta a la que aún no hemos llegado, ¿no? Como que un día, no sé, yo me acuerdo cuando empecé a tener más de 25 años y pensaba, ostras, no sé, yo internamente pensaba que a los 25 años ya tendrías que haber alcanzado el éxito y que si no eras un fracasado, ¿no? Pero luego eran, yo no sabía ni qué era el éxito, o sea, no tenía ni tampoco un propósito, era un sinsentido. Dicí, vale, tenías que haber alcanzado el éxito, pero en realidad no tienes ni un propósito, ¿no? Ni un propósito claro. Entonces, quizás, bueno, no quizás, es que no tiene ningún sentido. Seguramente tu camino, tu, donde tienes que estar y tu camino no es que no lo hayas encontrado, es que ya estás en tu camino. Este es el camino en el que tienes 36 años y te estás, pues, reconectando con lo que quieres, ¿no? Mudándote de ciudad, buscando un trabajo de lo que a ti ahora te apetece y este ya es tu camino. Porque si no es como que siempre, no lo sé, es como que siempre tenemos la sensación de que teníamos que estar ya en alguna parte y esto no es estar en el presente. Y todos lo hacemos esto, ¿no? Porque además es como en esto, ¿no? La sociedad es como que nos invita todo el rato a las metas, a los objetivos, a alcanzar, a proponerte cosas, ¿no? En lugar de también aprender y decir, no sé. Es como que para mí es encontrar un equilibrio, ¿vale? Porque yo pasé como de ir como mucho con metas y objetivos y propósitos y tal, como una actitud muy masculina, ¿no? Y luego, quizás también por circunstancias, tuve que decir, bueno, pues, no sé, era como que no era capaz de marcarme como propósitos, ¿no? Y metas. Y ahora como que me las estoy poniendo otra vez y al principio empecé a conectar con esto, ¿no? Que cuando te las pones es como que te estresas, como que te agobias porque es como, ay, ya uno no lo has alcanzado y te empieza como una ansia, como una búsqueda, ¿no? Y tampoco es eso, no sé, es como encontrar el equilibrio. Es decir, ¿qué me gusta para mí? ¿Hacia dónde estoy caminando? Pero no es como el camino, sino ¿cómo es este camino que quiero andar, no? ¿Cómo quiero vivirlo? Con momentos de placer, con una alimentación saludable y con este camino, ¿dónde voy a...? ¿Dónde sé que me va a llevar? ¿Dónde creo que me va a llevar? Porque de lo que pensamos a lo que luego nos lleva, no tiene nada que ver. Yo pensaba que estaría aquí en esta casa muchos años y ahora me muero otra vez, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es esto tampoco. No sabemos cuál va a ser nuestro camino ni nuestra finalidad porque ni tan siquiera va a ser una, ¿vale? Simplemente nuestro camino es la canción de Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nuestro camino es caminar y es andar por lo que la vida nos va dando y intentar hacerlo con un nivel de conciencia, pues si podemos o si nos toca, pues lo más elevado posible en ese momento y pudiendo disfrutarlo al máximo, ¿no? Es decir, pues que cada vez haya más momentos de poder conectarnos, de decir, ¡ay, qué bien que estoy ahora en este momento presente, conectada con lo que tengo aunque no es aún lo que yo deseo más para mí, ¿no? Y creo que es uno de los libros que más cuesta, ¿no? Pero creo que es eso de ser vieja a los 36 años. Es que no hay una edad para mí en la que eres viejo, ¿no? Yo sé que hay gente que se ha reinventado profesionalmente a los 50 y también está bien, ¿no? No sé. Es como lo veo yo con las reflexiones que yo me hago también conmigo misma porque a veces también es un diálogo que yo puedo tener conmigo, ¿no? Cuando pienso, ¡ay, pues si no hubieses hecho esto, ¿no? Y ya tendrías que haber conseguido el otro o Anur y enfócate, ¿no? ¿Dónde quieres llegar o cuál es tu propósito? Yo también estoy en un momento vital de mi vida en el que por tránsitos de astrológicos, ¿no? Que ya se hablan muchas veces de la astrología psicológica y yo no estoy muy conectada con la astrología, ¿no? Es como por tránsitos me toca mucho reconectar de cuál es mi propósito, ¿no? De cuál es mi camino, de profundizar más en ciertas cosas, ¿no? Y eso a veces te crea como una tranquilidad, ¿no? Decir, ¡ay, ay, ay! ¿Estoy en ello o no estoy en ello, ¿no? Y bueno, aprender a respirarlo y a confiar más de que, claro, que ya estás en ello porque estar preocupándote de esto ya es que estás en ello, ¿no? Ya estás en el momento. Puñetera ansiedad, dice Pilar. Pues son afortunados por tenerte, Cristina, dice Yolanda. Ah, porque Cristina dice, efectivamente yo con mis alumnos intento que se valoren y no compitan, sino que colaboren entre ellos porque todos tienen algo a aportar para enriquecer al resto. Claro, pero hay gente que les sale de más natural compartir y hay gente que les sale de más natural competir, ¿no? Al final, pero es con ayudarles a que se conozcan y que lo puedan hacer como de una manera más positiva o más consciente, ¿no? Pero es esto, a alguien le va a salir como más natural una cosa y el otro va a decir, no, no, yo soy competitivo, ¿no? Yo quiero competir. Cristina dice, lo hago lo mejor que puedo y sé. Perfecto. María José me dice, gracias. Gracias a ti. Vale, a ver, me dice, I love travel everywhere. Yo también. Dice, toda la razón, la rutina diaria nos hace perder muchas cosas y no darnos cuentas de todo lo que nos perdemos. Tenemos que parar y pensar que cosas nos hacen felices y llevarlas a cabo, claro. Porque si no es esto, ¿no? Como en lugar de estar pensando, ay, 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 no. Pues quizás, pues un día que tengáis tiempo, el sábado o el domingo, no sé, cuando lo sintáis. No sé, a veces son momentos en los que vas en el tren o vas en el coche o te estás luchando. Cuando, pues no sé, puedes decir, vale, voy a aprovechar este momento para poder conectar conmigo y decir, ¿qué es lo que me hace feliz? O en un momento de tu vida en el que no te estás sintiendo feliz, decir, ¿qué es lo que sé más cierto que me haría feliz? Porque ya lo he experimentado alguna vez o porque es algo que se me repite constantemente, ¿no? O sea, entonces tenemos como cosas que a lo mejor aún no hemos hecho, pero que se nos repiten. Decir, no sé, pues ella, no, que ahora hablamos del viajar. Decir, ostras, pues no he viajado mucho, pero es un tema que se me repite constantemente de decir, ay, me apreciaría ir a Egipto. Ay, y cada vez que, no sé, que no estamos bien o que vemos algo de Egipto, como que nos vienen deseos, ¿no? Pues tenemos señales en realidad constantemente de lo que nos gusta y, no sé, es conectar con nuestra sabiduría interior, con nuestro poder interior. Nadie más nos lo va a poder decir. Un coach te puede ayudar a conectar, pero la que mejor lo sabe eres tú misma, ¿no? De qué es lo que te va a hacer feliz. Porque los otros son ideales o son utopías o son proyecciones de lo que creemos que podrá ser porque lo vemos en otra persona, pero cada uno es diferente, ¿vale? Cristina dice, cierto, el sistema tiene muchas cosas para cambiar y mejorar. No debería limitarse a evaluar con pruebas y apuntuar con notas. Somos más que todo eso, pero a los de arriba no les interesa, claro. Por eso digo, ¿no? Que a veces es difícil también ir a contracorriente de lo que la sociedad o un tipo de sistema quiere. Es complicado en este sentido, ¿no? Pero, bueno, intentar hacerlo lo que podamos y cada uno, pues, en el ámbito que más le resuene, ¿no? Tú seguramente Cristina lo harás en la educación, entiendo, porque tienes alumnos, otra persona lo hará en, no sé, en hacer una empresa de alimentación saludable, yo lo haré con mi trabajo y cada uno, pues, vamos aportando nuestro granito de arena para poder crear este tipo de sociedad como más consciente, ¿no? Elisa me dice, hola, encantada, lo que encuentro súper difícil es saber lo que realmente te llena y te hace feliz. Es algo que siempre me ha preocupado, encontrar tu propuesto. Más cuando te gustan tantas cosas. Pensó en que debes tener algo de feminina femenina y, sin embargo, muchas de ellas, cuando las llevas a cabo, no sé cómo esperabas. Interesante. En España, igualmente, ser empresario es súper complicado, sobrevivir, encontrar tu tiempo, desconectar. Este fin de semana, elisa estaba en Londres, ¿no? Que fui a ver a mi amiga Nulletti, ¿no? Y ella me hablaba de esto también, ¿no? Decir que a veces es como que le pides a, no sé, a alguien de, quiero un aumento de sueldo o no quiero trabajar tantas horas aquí y quiero que me des los viernes libres, ¿no? Y que luego cuando te lo dan y lo llevas a cabo, tampoco es lo que esperabas, ¿no? Y algo parecido es lo que a mí también me pasaba, ¿no? Que como que sentía que me gustaban muchas cosas, es como, ya me decía, pues me dedico a la moda y era como, ah, qué interesante, quizás es mi propósito, ¿no? Y otra persona me decía, pues tú, no sé, yo hago cine, ah, qué interesante, quizás es mi propósito, ¿no? Y es como que así iba, dice elisa, dice Sagitario, viviendo en Londres cinco años. Nuria, Nulletti, Sagitario, está viviendo en Londres también. Curiosa. Pero bueno, no solo en Sagitario, hay muchos otros planetas, que esto ya, otro día hablamos de astrología, que voy a invitar a mi marido, Andrés, que me dijo que sí, que un día podríamos hablar juntos en un Facebook Live de astrología y ya veremos más este tema, ¿no? Pero bueno, Sagitario también puede ser como muy apasionado, gustarle muchas cosas, tener grandes ideas, grandes metas y tener este punto, ¿no? Y luego pues esto, los puedes llevar a cabo y decir no, ¿no? Porque también Sagitario como que quiere muchos cambios, ¿no? No se conforma con siempre lo mismo. Y eso también es conocerse, ¿no? Por eso yo siempre hablo del autoconocimiento, ¿no? Para descubrir tu propósito, para saber qué es lo que realmente te va a llenar, si no estás siendo capaz de conectar contigo, porque a veces nos cuesta, porque tenemos más contradicciones internas, tenemos más voces, ¿no? Dentro de nosotros. Pues está bien buscar herramientas que te ayuden a conocerte y a conocer tu propósito, ¿no? Ya sabes que yo, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que yo siempre hablo de la astrología psicológica, que a mí es lo que más me ayudó. Primero tuve a un coach que no hacía astrología, me ayudó con, que sí, bueno, con un test, ¿no? De coaching, con el test de Mayer-Briex, con el DAFO, bueno, con así con herramientas que son muy fáciles de encontrar por internet. Y bueno, sí, me dieron pistas, me ayudaron un poquito, porque yo ya os digo, iba con eso también, que yo le dije al coach, vale, o sea, quiero encontrar realmente lo que es propio mío, lo que va conmigo, ¿no? Mi propósito, porque siempre hago las cosas, porque alguien me dice que estudia eso, que trabaja de eso, y era como, vale, ya que me voy a reinventar profesionalmente, era como, no quiero volver a cagarla, para decirlo de una manera, quiero encontrar realmente lo que vaya conmigo, ¿no? Y bueno, sí, en ese momento me ayudó, ¿no? Pero hasta un punto, ¿no? Y bueno, actualmente, pues yo estoy totalmente enamorado de la astrología psicológica para saber quién eres psicológicamente, para entender estas contradicciones, para entender por qué cuando llegas a lo que ya querías, pues luego no te satisfacen, ¿no? Es que claro, eso lo tengo que hablar un día con, hablando de astrología, porque os voy a poner aquí términos astrológicos que no entenderíais, ¿no? Pero puede ser que por nosotros, por nuestra psicología, por cómo tenemos los planetas y toda nuestra configuración astrológica, nuestra carta natal, pues seamos personas, pues esto como mucho más dispersas o con intereses como muy contradictorios o que, no sé, no sé, muchas cosas, es que ahora no me quiero extender en esto, ¿vale? También tenéis en la página web de mi marido y en la página de Facebook de Cosmograma y están haciendo Facebook Lags, por ejemplo, ayer hablaban de las suposiciones para entender temas, esas contradicciones que podemos tener internas y allí, pues, podéis empezar a indagar en esto porque el Facebook Live con mi marido, con Andrés, lo vamos a hacer en enero, ¿vale? Lo vamos a hacer más adelante y hablaremos de esto. Pero bueno, buscar Cosmograma, Astrología Psicológica, empezar a indagar, dibujar vuestra carta, veréis las tensiones rojas, son tensiones internas que tenemos, voces diferentes, una te puede decir, ha de esto, vete a Londres, la otra te puede decir, no, necesitas tener una familia, quieres tener una pareja, quieres tener hijos, por otro lado quieres volar, por otro lado quieres tener un trabajo de emprendedora, pero por otro lado quieres más seguridad económica, ¿no? Y así podemos ir como muy perdidos, ¿no? Y bueno, está bien poder tener como, ser más consciente de quién eres, ¿no? Y todo lo que a ti te mueve y lo que te limita y lo que te, con lo que te contradices. Así que ahí dijo la invitación a investigar, ¿vale? María Angélica, Orsonia Ortiz dice, Geminiana, yo soy, me gustan muchas cosas, claro que sí, como buena Geminiana. María Angélica dice, gracias Núria, te salgo desde Argentina, me encanta la otra de los pensamientos positivos, te cambian la vida. Lo de la astrología psicológica es aún desconocido para mí, suena interesante. Bueno, espero que os interese tanto. Tanto como a mí, porque para mí fue como un súper descubrimiento, ¿vale? Espera que se haya terminado aquí, ¿vale? Se me ha terminado el Instagram, que quizás solo me deja una hora y ahí vamos una hora, ¿vale? Bueno, pues entonces nos vamos despidiendo ya también. Ya os he dicho, ¿vale? Os dejo aquí en la descripción mi artículo de los cinco consejos para empezar a amar tu cuerpo. Os dejo también el link del programa online Menusee para aprender a hacer recetas veganas, sin gluten, sin azúcar. Es como un ebook con información teórico práctica. Tenéis todas las recetas estructuradas en tres semanas, con su lista de la compra por semanas también. Y luego tenemos un grupo de Facebook también. Compartimos todas las dudas, las recetas. Bueno, es como un lugar para resolver todas las dudas, para tener un contacto directo conmigo y que os pueda resolver todo lo que os vaya surgiendo de las recetas, de la alimentación saludable y de los menús, ¿vale? Y muy importante, os quería anunciar que la semana que viene haré dos Facebook Live, ¿vale? Súper interesantes que les van a encantar porque voy a hablar de dos temas muy recurrentes, ¿vale? Voy a hablar de la alimentación baja en histamina, que bueno, es un tema que si alguien no lo conoce, podéis ir a mi página web en el buscador de poner la palabra histamina para ver si os resuena, si tenéis algún tipo de sintomatología que puede tener que ver con un exceso de histamina en vuestro cuerpo y que por lo tanto os interesa hacer una alimentación baja en histamina. Y esto será en martes o miércoles y el otro día, que haremos el Facebook Live, tanto el martes como el miércoles, a las 9, voy a hablar de la alimentación para la candidiasis y voy a explicar también, pues, todo lo que a mí me ha funcionado y, bueno, voy a daros como pautas de la alimentación para la candidiasis. Todo esto también para deciros y porque irá en el marco que mañana empieza el Green Friday en mi página web en donde tendréis como todos los e-books y guías a mitad de precio y entre ellas estarán como la guía para la candidiasis, la guía para la histamina y, pues, quiero daros a conocer más este tema por quien no sepa mucho o por quien le esté dudando si realmente es lo que le pasa, si esos síntomas vienen de ahí y necesitan, por lo tanto, una de estas dos guías, ¿vale? Y, bueno, los que ya sabéis que sí, que tenéis un tema con la histamina o que tenéis candidiasis, pues, a partir de mañana, si estáis suscritos a mi página web, lo vais a recibir y también lo voy a comunicar por redes sociales, vais a tener el 50% de descuento en todo ahí y también en todos los otros e-books, ¿vale? Vale, Cristina, Patricia me dice, sí, también me lo sigo, me encanta. Ah, parece que sí, es a Cosmograma, y Andrés, muy bien. Cristina me dice, buenas noches, gracias por tus consejos. Elisa me dice, gracias. Sonia Ortiz dice, yo dudo de mi hora de nacimiento para la carta astral. Vale, para las... es importante saber la hora de nacimiento. Eso en una consulta astrológica con el astrólogo se podría llegar a deducir con sus preguntas que te va a hacer y con tu historia de vida, pero lo puedes ver o saber fácilmente en el registro civil. Si no lo sabes buscar, me puedes mandar un e-mail y te voy a pasar como el link para poder pedir en el registro civil, que te lo mandan luego por correo, creo que es, te mandan tu hora de nacimiento exacta. Porque a veces también, no sé, yo se la pregunté a mi madre y se equivocó de una hora y diez y me cambiaba. En lugar de tener el sol en una casa, lo tenían otra y es bastante importante. Vale, Pilar me dice, muchas gracias, buenas noches. Rosé, se corta un poco Nuria. Bueno, ahí estamos terminando. Sonia, gracias por tus consejos. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Cristina. Pilar me dice, ahí estaré. Paqui se ha unido, mi madre, como siempre. Un beso. Y que me llamo Ingrid y dice, merci, adiós. Y Marta dice, lo que dices de la candidiasis es que me acabo de conectar. Vale, decía que la semana que viene voy a hacer dos Facebook Lives, martes y miércoles, hablando de la candidiasis, uno y hablando de la alimentación baja en examina, también en otro, para aclarar dudas por si, porque mañana con el Green Friday, porque los que estamos dentro del sector healthy, saludable, pues le hemos llamado Green Friday, voy a poner todos mis Facebooks a mitad de precio, entre los cuales va a estar la guía para la alimentación baja en examina y la guía para la candidiasis. Sé que hay muchos de vosotros que lo estáis esperando y que la vais a comprar ya en directo, pero otras personas pues que están nuevas por aquí o no saben exactamente, pero tienen sintomatologías y no se encuentran bien, pues quizás quieren resolver las dudas de saber si lo que les pasa es más que necesitan una alimentación para candidiasis o una alimentación para la examina, ¿vale? Y nada, es esto. A las 9, ¿vale? Tanto Marcos como el miércoles será a las 9, ¿ok? Pues nada, me despido que ya son pasadas las 10 y es hora de ir retirándose y os mando un abrazo muy, muy grande y os veo el martes a las 9. ¡Chau!